Todo empezó un verano de esas grandes ciudades Anunciadas en las bardas con cientos de murales Una figura hermosa resaltaba en los carteles Al rato frente a ella yo caería entre sus redes Salió me guiñó un ojo y un beso entre los dedos Me confundió con alguien, tal vez no estaba lejos Así fueron tres noches, lo mismo ya estaba loco Y me seguí insinuando lo que pasara era poco Pegué un caldo al tabanco para comerme la besos Y se levantó la falda hasta quedar bien parejos Hicimos de maldades delante de la gente A mí que me importaba, para mí era decente Me agarraron a golpes y a un rincón me aventaron Me dieron ya por muerto y con ella jalaron Todito me quitaron y el sombrero me dejaron Y de pilón al bote los de ahí me consignaron Cinco años en la cárcel, cinco infiernos sufridos Porque a boca de carro mataron mi cupido ¿Dónde andará rondando? Atrapando a otro bohemio O es que tal vez si me quiso No más que ya tenía dueño No más que ya tenía dueño ¡No más que ya tenía dueño! ¡No más que ya tenía dueño! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! P énorma